Desde este instante presentamos Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Comienza Panorama Informativo. Comienza Panorama Informativo. Podemos ver que está bastante sucio debido a que vienen turistas a pasar del día, se quedan a acampar y dejan la basura acá. Y bueno, de las mismas personas que vienen y se deshacen acá de los desechos de sus casas. Ahí encontramos relojes, ropa, de todo tipo de cosas que esperamos la gente deje de hacerlo, deje de ensuciar y se motiven también a contribuir a limpiar estos micros basurales y aporten. Son proyectos y, digamos, iniciativas que ya se venían realizando, digamos, en lo que fue el año 2020. Teníamos un proyecto en conjunto con lo que es el Departamento de Medio Ambiente en poder realizar esta jornada en distintos sectores de la ribera del río de lo que es la comuna de Vicuña. De poder abarcar el máximo territorio que podamos y poder llegar hasta Rivadá y avarillar los sectores donde los turistas y la gente de las mismas localidades concurren a, digamos, recrearse, ¿cierto? O hacer su zona de paseo. Y, bueno, para nosotros en realidad esto nos llena en realidad de alegría poder no encontrar la basura, pero poder ver si que hay gente que se motiva, que nos habla para poder acompañar en esta iniciativa. Y vamos a tener varias jornadas. Pretendemos hacer todos los viernes del verano, que era lo que teníamos el año pasado previsto, pero por la pandemia no pudimos concretarlo, de ir a diferentes sectores y poder realizar las limpiezas. Esta es una campaña que estamos iniciando, que es turismo sustentable, consciente, limpio y seguro. Esta campaña se va a realizar en toda la ribera del río, en el sector de Marquesa, El Molle, Guayihuaica, Rivadavia y La Campana, que son los sectores donde más turistas llegan a acampar, hacer picnic y todo eso. Entonces la idea es intervenir en esos lugares, poner contenedores, hacer las limpiezas, hacer educación más que nada a los turistas, concientizarlos y decirles que nos dejen un lugar como ellos lo reciben. Si es que vienen, está limpio y dejarlos a sí mismos como estaban. O mejor. Para mí significa mucho porque estoy tratando de educar a la gente para que no siga contaminando el ambiente. Para mí es una experiencia, otra de las experiencias súper buenas porque me gusta ayudar al planeta y a la vez, como dijo mi compañera, educar a la gente sobre toda la basura y crear conciencia del daño que le estamos haciendo al planeta. Esta campaña se está realizando en conjunto con la Corporación de Turismo, la Oficina de la Juventud y el Grupo Voluntades por Vicuña y la Oficina de Seguridad para que sea una campaña integral la cual pueda abarcar todas las áreas porque al final es los residuos, también cuidarse, el tema de la salud y la seguridad de cada uno de los habitantes y de los turistas que vienen. La Oficina de la Juventud La Oficina de la Juventud Nosotros, yo y mi familia estamos haciendo una recopilación de los poemas de mi abuela ya que el plan que tenemos es hacer un libro. Eso era lo que ella quería, poder plasmar sus poemas y que no se perdieran en el tiempo. Así que estoy trabajando en eso, ya tengo más de 100 poemas que he juntado en varias partes, pero sigo trabajando en eso para que salga el libro. Estamos muy emocionados, muy agradecidos, principalmente con el alcalde, don Rafael Vera, con el equipo completo de la Corporación Cultural de Vicuña, que gestionaron todo esto, este momento tan bonito en un contexto de pandemia mundial que estamos viviendo. Para nosotros es aún más especial, estamos siendo reconocidos en una comuna vecina y para nosotros eso tiene un valor importantísimo. Tenemos adultos mayores que han estado toda su vida ligados al campo, ligados a las tradiciones, talabarteros, crianceros, trashumantes, arrieros, y que jamás habían recibido tal vez un reconocimiento como este. Esto fue un proceso largo del proceso de agregación que hizo Vinilo Film, donde fue rescatando pequeños detalles de la comunidad, de nuestra familia en rigor, y de a poco se fue haciendo querer el motivo de la organización. Creo que esto lo ha llenado de orgullo y de gratificación a todos como familia. Sí, la verdad es que gracias al Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio se pudo materializar un proyecto tremendamente hermoso, que es el reconocimiento a los trashumantes, lo que es el reconocimiento a los arrieros, a aquellas personas que estuvieron durante muchos años trabajando la tierra y que efectivamente se han ido perdiendo a través del tiempo. Sin lugar a duda este proyecto permitió destacar y dar a conocer efectivamente su trabajo. Hoy día ha sido el momento del reconocimiento y le hemos brindado el reconocimiento y bueno, la verdad es que a mí también me llegó, esto no lo esperaba, pero también nos dieron un reconocimiento por trabajar en esta línea. La mayoría de los vecinos son de Paiguano, algunos también son de Vicuña, pero la verdad es que los territorios, estamos hablando del Valle del Elqui, por eso quisimos reconocer a aquellas personas que son parte de la identidad, de las tradiciones, que son parte de la historia, efectivamente de nuestras comunas y del Valle del Elqui. Una buena iniciativa, Huayhuayca es un polo turístico en este momento, se practican deportes náuticos y vienen muchas personas que son de afuera, de Santiago, de todo el país básicamente. Entonces es súper importante igual que se hagan este tipo de acciones para descartar cualquier posibilidad de contagio a la comunidad. Un agrado, un agrado para mí que se pueda hacer acá en Huayhuayca, porque justo yo estaba acá y estoy con mi cuarentena, entonces estoy en el octavo día, ya me puedo hacer el examen PCR, entonces, pucha, tenerlo aquí al ladito es puta ayuda, al final a todos los que estamos acá, porque por ejemplo la gente que navega también nadie se quiere contagiar, creo que si no me equivoco han habido tres contagiados acá en Huayhuayca desde que empezó la pandemia. ¡Gracias!